Bueno, Marta Vaquerizo, en toda su Marta Vaquericidad, por estar aquí. Ah, buenos días, Federico. ¿A que ese concepto no lo...? No, 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 no lo conocía todavía. Bueno, y Andrés, que ha venido con un malva caprichoso. ¿Verdad? Bien, 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 a mí me gusta. ¿Te gustan malvas caprichosos? Sí, sí, sí. Pues nada, me pondré en los malvas caprichosos. Me queda muy bien, porque estás morenito un poco. Sí, la cara, porque yo a la playa no puedo, porque soy alérgico y me salen... No, además que luego te pasa lo de Kim Gutiérrez. Pobre. ¿Cómo pobre? Pobre en la primera foto, luego en la segunda se arregló para salir más. No, no creo que estuviese feliz. No habla con Kim, pero no creo que le haga ninguna gracia que le saquen desnudo en una revista. Cuando estás estupendo, no pasa nada. Bueno, ¿tú no lo has visto? Sí, lo has visto. Pues hay sexo. ¿Cómo no me saludáis? ¿Qué voy a hablar de teatro? ¿Qué voy a hablar de nada? Mis amiguitos, lo primero que me mandaron en el grupo de WhatsApp fueron las fotos. Aquí en Gutiérrez le han sacado muchas fotos desnudo en una playa de Formentera. Pero hay dos fotos, una en la que aparece con el aparato retransmisor, digamos, en estado laxo, y otro con el aparato retransmisor, digamos, que turgente. Ya. ¿No? No sé, no me fijas. Te las estoy enseñando. Sí. Bueno, turgente. Así como contento con el solecito, el calorcito del sol, ¿no? Sí, hay una forma, digamos... Ya, pero te digo yo que eso no te puede hacer ninguna gracia y conociendo al personaje... Bueno, las posibilidades de que aquí en Gutiérrez, en una playa de Formentera, si va desnudo, no le hagan fotos son menos 20.000. No existe negativo en posibilidad. Otra cosa es que sea indignante que se puede hacer sin que haya ninguna consecuencia. ¿Pero qué consecuencia va a haber? ¿Es un lugar público? Si estuviera dentro de su casa. Bueno, es una playa nudista, porque en Formentera todas las playas son nudistas. No, pero en Formentera todas las playas son nudistas. Son abiertas. Puede ser como quieras. Puede ser como quieras. Puede ser como quieras. No, no. Puede ser como quieras. Bueno, por lo tanto, son nudistas. Hombre, no. Hay mucha gente que va... Que no, pero si es una playa nudista, tú te puedes vestir. Tú puedes estar vestido. Sí, sí. Hombre, es estúpido, pero... En el mapa acabo de hacer un programa sobre playas nudistas en el sexo antes de ayer. No, por otra cosa. España, que es uno de los lugares en Europa, vamos, es el lugar de Europa donde hay más playas nudistas. La Formentera no están tipificadas como tal. Igual que Canarias, efectivamente. Pero te dejan. Sí, sí, te dejan. Y además no creo que sea la primera vez. Es decir, que habitualmente debe ir a una playa nudista. Pero cuando Kim Gutiérrez era el guti en el colegio, no tenía ese problema. No le habrían hecho la foto. No, claro. El problema es que cuando eres un actor muy conocido... Y que estrenan a Cleto y que esas fotos lo mismo llevan guardadas en un cajón tres meses, pero aprovechando que se estrena la película... Pues claro. Es más, si yo fuera productor... No la sabría guardar en un cajón. Pero vamos, de todas formas, qué importancia se le da al desnudo cuando es una cosa tan natural. Sí, bueno, tan natural como que todos vamos desnudos por la calle. Es natural, por completo. No, es que te quiero decir que es que se le da unas importancias que no tienen moral más allá. Sí, 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 sí. Tenemos esa doble moral. La noticia del verano ha sido Sil en ese concierto en el que de repente el hombre se le rompe el pantalón de cuero. No, cariño, era Lenny Kravitz. O sea, sí, Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Sí, pero ha hecho retirar el vídeo, ¿eh? Se retiraron el vídeo de internet al día siguiente. Ah, buenas horas, mangas verdes. Hay copias en YouTube. ¿Qué pasó? ¿Qué contáis las cosas a mí? De Juárez de una ciega. ¿Me dejáis así? Cuéntaselo, cuéntaselo para el archivo de sexo. O es que Lenny Kravitz estaba en un concierto en su gira europea. ¿Dónde estaba? No me acuerdo. Por Madrid. En Holanda, es posible. En Holanda o algo así. Y la primera canción, aparte, que yo creo que va vestido con toda la nueva colección de Heddy Slimane para esa Logan guapísimo que está con sus 52 años, pues en la primera canción va tan ajustado que le reventó el pantalón y evidentemente no llevaba calzoncillo. Hombre, evidentemente. Pues no sé por qué. Ese tipo de pantalón. Pero el detalle importante es que hay unos tangas incluso para hombres que no marcan nada. Hasta los toreros, los toreros por lo menos llevan panties. La anilla. Si lo destacado de todos es que lleva anillado el pene en su base. ¿Lo he dicho bien? Claro, pero... Muy bonito. ¿El pene? Sí. Pero por eso tienes que hacer un programa. Anillado. No, ya. Ya eso. Pero esto... Todavía no hay colegio. Vamos a cambiar de tema. Es el pene y los testículos, ¿no? O sea, es una cosa que anilla el... Pero el pene, pene o los testículos. Espera, que apagan las radios las madres o que alejen a sus hijos que no hay colegios. Pero fíjate que eso está muy de moda, retomando con Kim, nuestro Kim desnudo en la playa de Formentera, en las playas nudistas. Es un tipo de joya que se pone en los genitales los hombres para pasearse desnudos. Claro, bueno, pero que lo llevas de manera permanente. Mujeres desde siempre. Sí. Sí. Y las mujeres también. Dicho lo cual. Dicho lo cual. Mujeres mucho. Claro. Volvemos a que... Ya hablábamos el miércoles, que para mí es la mejor película de la semana, Anacreto, Agente Secreto, donde Kim no muestra más que su talento como actor, que es mucho. Muy bien, muy bien. Y nada más. No, si para eso también hace falta talento. También, también. Junto al buen hacer, además, magnífico, Stray Manol, maravilloso. Bueno, pues vamos al resto de películas. Yo ya fui con mucha pereza porque me pasa, como a Federico, yo, Morgan Freeman, como que ya no puedo con él. Pero, bueno. Yo le he visto hacer dos o tres veces de Dios. Sí, bueno. Ya, sinceramente, yo ya se veía venir lo del Vaticano cuando Morgan Freeman repitió de Dios. Sí, sí. Que parecía un anuncio de Nestlé. Pues sí. O sea, no. No, pues yo ya, de verdad. Y Tayan Quito, que la da por hacer comedias. Mira que era buena actriz. Por hacer comedias insulsas, absurdas, repitiendo personaje. No sé. Y aparte ya casi no se le ve. Es como pasaba con Sarah Montiel en sus últimas películas, que la media cada vez más tupida apenas permitía adivinar. O sea, ya el flu que le hacen, ya la que hizo con Jack Nicholson. Sí, lo voy a hacer hace un tiempo. Ya, eso fue. Pero ya entonces, ya hubo una especie de nube para que no se le vieran las arrugas. Pues chicas, si tienes 80 años, como Budi, pues oye, las lleva muy bien. Mira, el otro día, Marisa Paredes, a propósito de esto que estás diciendo, en una entrevista decía que ella entendía que podía llegar a ser muy duro, no solo tener arrugas con 80 o con 70 años o con 60, en fin, ir viendo ese deterioro de tu rosa y de tu cuerpo, del envejecimiento, en tamaño normal. Pero que en tamaño gigante, en la pantalla de un cine, que ya era absolutamente devastador. Y de pronto dije, qué razón tiene. ¿Y sabes por qué? Porque cada vez tienen mayor definición. Sí, sí, además en la HD, en la casa, siempre con los amigos. Qué fea se ve la gente en la televisión de tu casa. Y es verdad, y tiene una definición que todo el mundo se ve mucho. Yo lo de la media de toda la vida, oye, monísima que salía Sarah Montiel, te quiero decir. Claro, si la adivinabas, sí. Si no sabías quién era, si era Sarah o Maurice Ronet. Y Ana Mañani, que parece Ana Mañani, tanto neorrealismo italiano, y va con una media, pero vamos, con una media oscura, ¿eh? Tupida, tupida. Pues no, en esta ocasión no les hace falta a ninguno de los dos. Yo es verdad que entré con mucha pereza a ver Áticos sin ascensor, interpretado en sus principales personajes con Morgan Freeman y Diane Keaton, y salí sin desperezarme, o sea, salí igual, me da igual la historia que cuentan. La historia de estos dos personas ya mayores, que viven en un ático en Brooklyn, que llevan 40 años juntos, que han sido muy felices y lo son, pero bueno, hay que cambiarse de casa porque no tiene ascensor, y hay que irse a otra casa porque él ya no puede subir las escaleras, y tampoco quiere irse del todo. Bueno, pues la búsqueda de una nueva casa, lo que ha sido su vida en estos 40 años. Qué excitante. Más el otro. No maravilla. Es perezosa, perezosa, perezosa. Así que bueno, si alguien no tiene nada que hacer, pero nada, vamos, pues que vaya a ver Áticos sin ascensor, porque a mí no me pillan ni la tele cuando la pasen. Mientras seamos jóvenes. Otro título que no estaría mal si hubiera estado otro director detrás. Es más, si Ben Stiller, su protagonista, lo hubiera dirigido, como en ocasiones dirige, hubiera estado mejor. Porque yo creo que le hubiera dado un tono más de comedia que se merece. Tú toleras a Ben Stiller. Sí, sí. O sea, tu hígado no se ve afectado. Hay cosas de Ben Stiller que me sacan de quicio, pero al contrario que de Adam Salter, que me saca de quicio en todo lo que hace. Estamos de acuerdo. En Ben Stiller reconozco que hay momentos y películas en los que está bien. Además, bueno, en este caso está con... Ya, ya pasó, ya pasó. A mí me encanta Ben Stiller. En este caso está con Noami Watts, que es una actriz estupenda. Sí, ahí sí. Amanda Seafield, que es una de las actrices con mayor proyección que hay ahora mismo en Estados Unidos. Incompresible, pero así es. No, desde que hizo Mamma Mía, es una chica, y luego Miserables, etcétera, que lo mismo canta, que actúa, que es una chica muy mona. Esa es la cosa, que es que es lo mismo. Y bueno... Da lo mismo. No importa lo que hagas. Pero los personajes que elige ya no se complica. No, no, no. Y luego está un actor maravilloso, que es fantástico, que es Adam Driver, que es muy conocido. Bueno, se ha dado a conocer porque era un actor teatral bastante importante. Y gracias a una serie de televisión muy contraya, Sexo Nueva York, que se llama Girls, que interpreta al novio de la chiquita gorda. Y protagonista y guionista, que es un actor maravilloso y que se come todo lo que haya por delante porque es que es... A mí me parece grandioso este actor. Aparte es una serie, que ya no he visto, pero es una serie muy sexual, muy de verdad, muy sin prejuicios y muy distinta al look maravilloso que salía. Pero Girls no es la serie de las niñas pijas. No, estas no son pijas. Estas son neoyorquinas de base. Gossip Girl, esto es Girls, es la de Elena Dunham, ¿no? No, no, no. O sea, lo de Gossip Girl es como la vocalista o portavoz del Ayuntamiento de Madrid, que es que no es más pija porque no entrena. O sea, vamos, vamos, es que se le nota el planchado de la melena cada mañana. O sea, es... ¿Cómo se puede ser tan pija? O sea... No, no, estas son un grupo de amigas, la serie, que no tienen... O sea, saben reírse de sí mismos, eso es importantísimo, no tienen ningún tipo de prejuicio. Viven como pueden, a veces mal, y no es tan bonito todo lo que pintan cuando uno vive en una ciudad como Nueva York, ¿no? Y son sus aventuras amorosas, claro, amorosas, sentimentales... El alquiler en Nueva York... Ah, bueno... Es que si quieres algo, que duermas de pie, y aún así tienes que encontrar un sitio, si el problema de Nueva York son los pisos, no, comer y tal, bueno, comer barato, en cualquier lugar de la ciudad puedes comer. Sí, pero... Pero el alquiler en Nueva York y los impuestos... Pues eso, lo que cuenta un poco la serie, pero que está, de verdad, es una serie magnífica, y el novio, uno de los novios de esta chica es Adam Driver, y que evidentemente se te ha dado a conocer, y va a estar en muchísimas películas. Mientras seamos jóvenes, que es el título, no deja otra vez de jugar al meet-up de Peter Pan, ¿no? De una pareja, bueno, pues ya madura, con cuarenta y tantos años, no tienen hijos porque no han querido, viven una vida más o menos normal, el vale intelectual, y lleva diez años intentando vender un documental que no acaba absolutamente nunca, muy intelectual, muy lo que sea, pero no sabe cómo cerrarlo. Viven más o menos, más o menos, y van a encontrar en su camino, por una circunstancia dada, a una pareja mucho más joven, con veinticinco años. Él dice, hay que ir bien conectado con ellos, yo quiero, me llevo muy bien, hay que estar en esta onda, y empuja un poco a la mujer a salir con ellos, a vivir una vida que no te corresponde, porque mientras que el otro corre en bicicleta, este sí voy a hacer lo mismo, pero luego le entra la atrasis, o sea, porque tiene artritis. Es decir, que va entrando en algo que no te pertenece, y que no asumes tu rol, ni tu edad, ni tu forma de ser, porque no has crecido durante esos años. Eso es lo que cuenta cuando seamos jóvenes. ¿Qué falta te hace Amanda? Porque Naomi Watts es la pareja de... Ya, pero aunque sea de cien años, en cien años, Naomi Watts con ciento veinte años, con los años de marca de Noé, sea más interesante que la otra con dieciocho. Está estupenda, está estupenda. Es que es una mujer tremenda. Y aparte es una estrés maravillosa, Naomi Watts. Bueno, pues vamos con una película que me ha gustado mucho, que a llanta no debe ver, pero que los demás podéis ver perfectamente. No, porque yo soy muy sensible. No quiere sufrir, no quiere sufrir. Pero es una película que es verdad que te atrasoca mucho, que te hace pensar por qué no, por qué sí, posicionarte, y además es muy emocionante la película. Se llama Corazón silencioso, es una película danesa, dirigida por Bill August, que es un director que tiene una trayectoria más en el cine norteamericano que en su país, en el cine danés, pero vuelve a su país y rueda esta película con los actores, lo sabemos ya por las series magníficas, daneses. Y cuenta una historia que puede suceder en cualquier parte, pero que allí se ve con mayor normalidad. Hablamos de una mujer que reúne a su familia en un fin de semana, previamente ya ha hablado con ellos, es una enferma de cáncer terminal, está casada con un médico que decide poner fin a su vida, porque sabe que la destrucción de esa persona va a ser terrible, va a perder su movilidad, va a perder la vista, va a perder absolutamente todo, y no quiere pasar. Va a poner un concepto por todo eso, lo habla con su marido, su marido, el médico, sabe que eso va a ser así, entonces con un cóctel de pastillas la va a ayudar, después de despedirse de la familia, donde van a celebrar unas navidades anticipadas, decir adiós. Pero la familia sabe que se muere. Lo ha consensuado con sus hijas, son dos hijas, y sus hijas en un principio están de acuerdo, pero claro, cuando se juntan todos y llega la hora de la verdad, llegan las dudas, porque la mujer solamente haría eso si sus hijos y su familia, toda su familia, está de acuerdo en que abandone la vida. Y ahí empieza el conflicto. No me van a ver ahí en el cine, fíjate. Es una película maravillosamente escrita, que te tiene en vilo toda la peli, es muy emocionante, y que luego de alguna forma, son películas que te planteas cuando sales. Esta situación no es tan extraña, no es marciana. Fíjate en España, que es el que tiene mayor esperanza de vida de Europa. Es decir, que ese problema lo tienes en muchísimos sitios. Otra cosa es que en casi ningún sitio se plantea explícitamente. Y también te digo una cosa, casi mejor. O sea, yo creo que cuando una persona toma esa decisión, no metas a tu familia en eso, es una decisión personal. Vamos, yo ya me he cargado la película, pero como no la pienso ir a ver tampoco. Pero, bueno, pero si la ves en algún lado, de verdad se dedico a acercarte a ella. Me parece, mira, me estuve leyendo y tengo que escribir para Libertad Digital sobre eso, el último libro de François Sardin, que cuenta lo de su madre. Su madre tuvo la esclerosis lateral amistrófica y entonces decidió tal. Lo hizo con un médico, habló con su hija, lo sabía. Cuando se despidió, pensó que podía ser la última vez, pero no era seguro. Es decir, lo sabían el médico y ella. Ya. Y ya está. Es decir, no convocó un referéndum. No, aquí... Quiero decir que ella... Se convocó para despedirse, ¿no? Sí, pero te despides simplemente y sabes el que te despides y ya está. En este caso no es para despedirse, es para que la ayuden, ¿no? No, 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 no. No es para despedirse. Es una despedida. Y la va a ayudar su marido, que es el médico. O ella, simplemente. Hay cada vez más películas sobre este tema, porque es un tema, bueno, que está ahí. Bueno, claro. Y en Europa es que la cantidad de gente con cáncer, con enfermedades terminales, con este tipo de enfermedad degenerativa, la esclerosis lateral amistrófica es gravísima, durísima, dolorosísima. Ela. Ela. Pero yo creo que esta historia de meter a toda la familia en una especie de exorcismo ritual de todos somos responsables, chico. No, no, no. La muerte es un hecho individual. En este caso no buscas responsabilidades. Luego también vemos cómo son las hijas, la vida que han llevado, bueno, la relación que mantiene con su progenitor. Es decir, es muy interesante. No, 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 sí. Y como sabe, no estoy muy bien. Y seguro que los daneses... De todas formas, este es un gran director, ha hecho películas fantásticas. Y los actores son fantásticos. Y en Francia es Amor la que... Hombre, amor, la de Haneke. Esa es la de Haneke. Haneke es un psicópata. Bueno, es un psicópata... Pero es el mismo tema. Sí, pero es un psicópata que hizo una película grandiosa. Grandiosa, pero es un psicópata. Y el tema, al final, es el mismo, ¿no? Es alguien... Vamos a hablar de psicópatas que no están cerca. Bueno, es que hay muchos psicópatas con talento, pero vamos... Pero la película Amor me parece un peliculón. Bárbara. Peliculón. Ahora... Yo estoy de acuerdo. ¿Y Fanny Games? Fanny Games una maravilla. Durísima. Fanny Games muy dura, pero una maravilla. Pero tomate dos o tres lexatines antes de verla. Luego te sientas y la ves. Es maravilloso. Los extraños que entran en la casa de una pareja... Pero es que no es el mismo tema. Estamos hablando de temas totalmente... Ya, ya, no. No, no, sí, sí. Yo no la pienso ver. No, no, no. Hombre, Amor de Haneke tiene que ver con lo que está diciendo. No, no es terror. Es de amor. No, no. Sí, pero Haneke... Amor de Haneke... Pero es una decisión personal con el otro y eso lo entiendo. Porque al final es una decisión individual con la persona que ha vivido... Sí, con tu pareja de... Es tu amor. Que te quiere tanto como para ayudarte a eso. Y punto. Aparte que tienes 80 años. O sea que es un... Has cumplido tu ciclo vital. O sea que bien. Pero en fin. Bueno, bien. Acabamos muy rápidamente con... Porque diría, ¿no hay acción esta semana? Pues sí. Transporte al Legacy. ¿Hay necesidad de hacer una cuarta parte de transporte? Pues ninguna. Pero como funciona muy bien la primera, la segunda, la tercera... A ti te parece que lo de ganar dinero no es una necesidad. Claro, mira. La serie de televisión que ya va a entrar en su segunda... En su segunda temporada, pues tal. Esta vez los amantes de Jason Stehan no está. Ponen a otro, pero da igual. Es decir, el V son... Sabe cómo sacar dinero. Hacer producciones muy similares a los americanos. Y de nuevo, vemos coche. Vemos protagonista, que era uno de los de Juego de Tronos de su primera temporada. Es Sacking. Y luego, pues evidentemente, aparece el padre. Y por el padre va a tener que romper alguna de las reglas de este buen hombre que se llama Frank. Y que ya sabemos que puede con todo y que anuncia. Porque ahí está otra vez desde el negocio. Una marca de coches muy determinada y que aparece con el logo continuamente del coche de lujo. Y que, bueno, que es como Superman, el propio coche. Porque hace absolutamente... Oye, ¿tú te acuerdas que en España hubo una película estupenda que se llamaba Las chicas del mini-mini? Claro. Con Sonia Bruno, que no le cabían las piernas en el mini-mini. Era la base de la película. Y acordaros en el... Toda la publicidad no encubierta que se hacía del 600 en muchas películas de los 60 donde cabía todo. Pero que en el propio título estén las chicas del mini-mini, que era el mini-cooper. Claro. Que lo llevaban las chicas. Pues que ahora está totalmente. Y ahora está otra vez de moda. Han sacado... Francia está lleno en los nuevos... Y carísimo, ¿eh? Carísimo. Pero es precioso. Es un diseño muy bonito. Yo no sé conducir, pero si supiera conducir me he comprado un mini. Ah, venga. Pues tú también... No cabría. Sería como Sonia Bruno. No cabría. Es un mini pequeñito. No, no. Ahora hay unos mini más amplios. Es un mini más amplio. Pero Dalin, pero está como achaparrado. Pero tiene una caja tan sólida que para los nuevos conductores como seremos tú y yo cuando nos saquemos el carnet no hay problema. Porque el golpe se lo lleva el otro. Ah, bueno. O sea, son pequeños pero de una solidez. Es que es una sola caja. Es la fuerza del mini. Para poder dar se rompe el camión. Pues ahí estaremos con el mini mini. Bueno, Movistar. Que no falte Movistar Plus porque nos estamos haciendo todos, ¿verdad? Estamos comentándolo entre nosotros. Tenemos que darnos de alta en Movistar Plus y disfrutar de todas las novedades que nos ofrecen como por ejemplo los amantes del motor. Pueden ver los entrenamientos libres del premio de Fórmula 1. Vamos a meternos en la propia piel de los pilotos porque se han instalado cámaras en los coches y nos va a dar la sensación de que somos nosotros los que conducimos sea mini o el coche de Alonso. En Jombie Bajo Demanda que se estrena en exclusiva en versión original pues tenemos un thriller protagonizado por Charlize Theron se titula Perdida esta película de la que nos informan en Movistar Plus y también hay un montón de reportajes y de documentales y es que yo creo que lo que hay que hacer es darse de alta como digo y disfrutar de la tele porque hay algunos que nos gusta disfrutar de la tele tanto deporte y tanto salir los cientos de películas y los cientos de series que hay porque es que por ejemplo el cine español que está entrando a través de Jombie que ahora se incorpora a Movistar una cantidad de cine español bueno y algunas muy buenas nada más Movistar está produciendo sí, sí y va a producir va a producir esa es la clave quiere ser un ¡ah! hacemos una pose salimos con música y además de las que nos va a poner las pilas ¿verdad Marta? hasta las 12 de la noche ah, claro que sí tanto ¿y quién duerme entonces? es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos es Radio Madrid 99.1 FM se va acercando poco a poco el otoño y el tiempo ya se presta a dar saludables paseos los médicos recomiendan caminar al menos media hora diaria muchos no hacemos caso pero es necesario para el corazón para mantener los músculos activos y para casi todo pero hay veces que nos sentimos inseguros en la calle tememos perder el equilibrio o incluso caernos por eso es tan recomendable el bastón que traemos a Es Radio se llama Segur Bastón lo tienen disponible a través del teléfono 902-29-1029 es un bastón con una base muy ancha y tres anchos puntos de apoyo que impiden que se resbale o se clave en terrenos húmedos este sistema innovador permite que el bastón se mantenga de pie cuando se suelta sin tener que buscar un punto de apoyo para sujetarlo además proporciona mayor estabilidad y seguridad el Segur Bastón les ayudará a sentirse más seguros cuando caminen tanto por la calle como por el campo se llama el bastón todoterreno porque se adapta a cualquier superficie por muy inestable que sea llamen a pedirlo hoy mismo al 902-29-1029 y disfrutarán de sus paseos con toda seguridad y además es plegable se guarda fácilmente en un bolso o una bolsa y no nos arriesgamos a dejarlo olvidado en cualquier sitio llamen hoy mismo al 902-29-1029 al informarse de las prestaciones que tiene el Segur Bastón por cierto que también lleva una linterna de LED en el mango para iluminar el camino o la cerradura para introducir las llaves cómodamente que buena idea un bastón del siglo XXI seguro plegable con luz con buen apoyo y además pesa poco porque es de aluminio ligero y a qué precio sale pues este bastón se anuncia en televisión por 39 euros más gastos de envío pero aquí en Es Radio solo cuesta 30 euros más gastos de envío es un regalo práctico para sus padres sus suegros por un precio excepcional en el 902-29-1029 por cierto la hora yo se la regalé a mi suegra y está encantada cada vez sale más a la calle porque se siente mucho más segura y seguro que le viene muy bien darse paseos y hay un regalo por hacer el pedido un regalazo un fabuloso reloj de pulsera elegante grande con la esfera redonda solo por hacer su pedido durante la próxima hora disfrute de sus paseos con su segur bastón pídalo hoy en la web universo-tao.com o llamando al 902-29-1029 si quieres que la película de la reforma de tu casa tenga un final feliz entra en reformador.es lo reforman todo casas, oficinas, locales con calidad sin sorpresas en el plazo fijado y con garantía y este mes financian tu reforma en 24 meses sin intereses reformador.es reformas de cine En Guardamás mini almacenes privados la solución de espacio para particulares y empresas si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza almacenar documentación muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas su solución es Guardamás Guardamás le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno solo en Guardamás llame al 901-21-21-21-21 junto al aeropuerto de Barajas recuerde Guardamás 901-21-21-21-21 ¿Estás pasando por una crisis sexual de disfunción eréctil o eyaculación precoz? En Men Solutions de Clínica Menorca verás crecer tu calificación sexual a triple A activo amante y ahorrador ya que mejoramos los precios ofertados por otras clínicas llama al 91-328-0603 lo último en medicina sexual 91-328-0603 Sencillo comprar mobiliario un atraso alquilar un gasto deducible un tiempo nuevo para una circunstancia distinta invertir en mobiliario es pasado alquilar es presente Mercaoficina aciertos y ahorro descúbrelo en mercaoficina.es Es Radio Madrid 99.1 FM Es la mañana Es Radio What do you want from your miserable life? What do you see in a future so bright? Get what you want Do what you can No the end or proceed if you're in a band I always wanted the scream in the night I always wanted the noise and the light Standing on stage, the thrill never fades Me on to my rage Maybe you're fighting, maybe you'll shake Maybe you'll break, you'll never escape Thunder and lightning Life on the road is an easy, my friend You can't remember, you can't pretend All of your dreams can really come to me ¿Cómo estás? Hombre, el sonido es inconfundible Estamos escuchando la canción Thunder and lightning Del último disco de los... Sube un poquito la voz, que si no pensaran que está triste Perdona, es que con este volumen, claro, con lo que grito yo Que pertenece al último disco, el vigésimo segundo de su carrera Que cumple por cierto 40 años de los Motorhead Comentar un disco de los Motorhead siempre plantea el mismo problema Porque por un lado están todos aquellos que piensan que son unos dinosaurios del rock Unos abuelos que tanto por su mala vida y sus aficiones O sus adicciones poco favorables Pues no tienen nada que hacer Porque siempre lo que ofrecen desde hace muchísimo tiempo Es un mismo trabajo repetitivo Y que musicalmente no vale nada Y luego está por otra parte Aquellos que pensamos En los que yo me incluyo Que es que los Motorhead son lo que son Y ya está Y a mí no me gustaría que Motorhead de repente Pues cuidar A 70 años tiene el título de mí Me sacara un disco sinfónico Me sacara un disco Que no fuera sonido de la casa ¿Sabes? Y que aparte que suena así Y que han logrado transcender durante 40 años a todo tipo de etiquetas Y es como tienen que suenar Pero entonces claro Al escuchar este último disco que se llama Bad Magic Yo lo traigo realmente porque yo creo que ya este es el punto final de los Motorhead No lo digo yo Creo que lo piensa todo el mundo Sabemos que Lemi Kilmester Bajista y cantante de la banda Pues ya han empezado ahora mismo con este disco Gira Mundial Pero tiene que estar abandonando los conciertos A las 4 A la cuarta canción Tiene que abandonar el escenario Porque desde hace Desde 2013 Pues tiene problemas de diabetes Le han puesto un desfibrilador Un montón de cosas Ya ha dejado el alcohol El tabaco Absolutamente todo Y no está muy allá Ya con el disco anterior Se pensaba que iba a ser la última gira Y último disco Pero no Sigue dando Sigue dando guerra Entonces que encontramos aquí Pues Tengo que ser muy objetiva Es decir Es un disco de 13 canciones En las que podemos salvar 6 Que son Las canciones que son Marca de la casa Con una base rítmica de batería Y esos riffs vertiginosos Canciones rapidísimas Con las letras Más que conocidas De De los Motorhead Eso sí El tito Lemi ya tiene la voz cascada En algunas de ellas Sigue dando guerra Pero Se le nota ya mayor O sea Es decir Los 70 años de Lemi Kilmester No son los 70 años de Kate Richard Se nota el que uno se ha cuidado Y otro no Y entonces Y lo demás Pues son Musicalmente Hablando Las canciones Tienen poco interés Son algo repetitivas Y Y no dicen mucho allá Evidentemente estamos Entre un disco Que no va a formar parte Del repertorio Clásico De los Motorhead La mayoría de las canciones Se olvidarán Pero Todavía Creo que No se han convertido En una caricatura De ellos mismos Pero creo que sí Es el punto De dejarlo Yo espero que el Tito Lemi Se recupere un poco Porque yo ya tengo Mis entradas compradas Para el 6 de febrero Que tocan en el palacio A ver si llegan A ver si llegan Yo espero que sí Yo por eso ya le vi en el 2010 Por si acaso Pero no, no, no Por favor El Tito Lemi Que le queremos ver todos El 6 de febrero El 5 en Barcelona De febrero del año Bueno Y en teatro Barili Que tenemos Pues tenemos Bajo Terapia Bajo Terapia Sí, tenemos Bajo Terapia Que es una obra Que se ha estrenado A finales de agosto Y que estará Hasta el 27 de septiembre En los teatros Del canal Y es una obra Que ha tenido Ha sido un exitazo En Argentina Y como ya viene siendo Cada vez más habitual Qué raro, ¿no? Terapia en Argentina Es verdad Terapia en Argentina Pero bueno Mira, el otro día Vi en Francia Como no se puede ver Perdóname Venga, venga No, no Sigue, sigue Perdón Perdón No, no, no Me ha gustado Es que me pone el pico De la muleta Y yo como un carriquillo Entra, Federico No quiero Ya quiero saber Qué pasó el otro día Un anuncio Un anuncio de fútbol En una página pirata Para ver el fútbol Del Madrid Que por otra parte No pude ver En cambio Los anuncios Se veían perfectamente Salen argentinos Son muy inteligentes Yo no les compraría nada Más que nada Porque no me lo pagarían O el producto a saber Pero inteligencia no tiene Y aparece una chica Como son las argentinas Muy parecidas A las españolas Dice ¿Qué a ti ¿Qué te gustaría hacer Que no vas a hacer? ¿Qué te gustaría? Y entonces salen una mirando así Dice Besar Besar a mi psicólogo ¿Está mal? Pero dice Está mal De una manera Que está tan mal Está tan mal Es que no puede estar mejor Pero ¿Cómo dice Está mal Esa mujer Dios mío Bajo terapia Bueno Como decía Que viene Decimos ayer Viene siendo cada vez Más habitual Que tengamos Recibamos Tantos directores Como textos Argentinos Porque la verdad Es que está muy bien Y en este caso Este es un texto Absolutamente comercial Cuando lo comercial Es algo Bueno Y realmente Que hay que Que hay que ir a ver Dirigido por otro El texto Es de Matías del Federico Que además Es su primer Texto teatral Y ha reventado Las taquillas Con él Y dirigido Por Daniel Veronese Otro Argentino Que trabaja mucho En Madrid Que le hemos visto Dirigiendo Grandes clásicos Grandes obras De teatro Y sin embargo Ahora pues se lanza A esta comedia Que está interpretada Pues por actores Tan conocidos Como Fele Martínez Redivivo Que vuelve Después De tiempo Que no se le veía En las pantallas O por lo menos En la gran pantalla Yo le tenía así un poco No ha parado En realidad Pero bueno Aquí tiene un personaje Es una obra Absolutamente Coral Y con Melanie Olivares También Otro 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 nombre Muy televisivo Y que funciona Muy bien Manuela Velasco Juan Carlos Bellido Carmen Ruiz Que es una actriz Absolutamente Extraordinaria Y con una viscómica Impresionante Gorka Ochoa En fin Seis actores Lidiando con este texto ¿Cuál es el argumento? Pues son Tres parejas A las que se les da cita En una consulta De psicólogos Tres parejas Que supuestamente Comparten psicólogo Y no lo saben Y se les da cita allí Y cuando llegan No está el terapeuta Y el terapeuta Establece un juego Que es el que hay Seis o siete sobres Donde Se plantea Una cuestión Que cada pareja Tiene que Que dirimir En una especie De terapia De grupo Se van creando Situaciones Con esto Cada vez Más absurdas Algunas dramáticas Algunas Descacharrantes En general Las dramáticas Para el público Resultan todavía Más descacharrantes Como debe ser Una buena comedia Con un personaje Prácticamente silencioso Que es el de Carmen Ruiz Que se va emborrachando A escondidas Progresivamente Hasta llegar A una explosión Increíble Unos actores Verdaderamente Buenísimos El público Encantado Un final Que no se puede Desvelar Porque es El clásico texto Con truco Es un texto En el que Bueno al final Te sorprende Incluso con un final No tan cómico Sino más bien Dramático Que hace pensar Exactamente O sea tiene muchísimo Que ver con esa estructura De los textos De Jordi Galcedan Incluso con los textos De Yasmina Reza Que no dejan de ser Dos de los grandes autores Contemporáneos de teatro Y que han conseguido Una fórmula Que funciona muy bien Que sorprende Que divierte Y que al mismo tiempo Bueno plantea Una serie de cuestiones Importantes O sea que Muy recomendable En los teatros De canal Bajo terapia Hasta el 27 de septiembre Si lo queréis pasar bien Desde luego Ir a verlo Y disfrutar De estos actores Y de este texto Pues muy bien Nosotros hacemos pausa A pausa Tomamos sin violín Para prepararnos Para los libros Porque claro Si hemos de ver cosas En las plataformas O sea En Movistar TV Bueno y a la hora de leer Que te pones a leer Y coges al lado Las Yo que sé Las avellanas Te brinda más eso Sí De comer Sí Ayer estuve viendo La última Bueno No la había visto Es del 1 De Altman La de Mans Gonsor Park Que es Es como Downton Abbey Diez años antes Pero el problema Es que dura Tres horas No sabes Lo que me costó Mantener la dieta ¿La dieta? Sí Claro Ya ya Sí Porque he decidido No comer galletas Por la noche Y viendo Películas Es el momento Claro Pues claro Sin violín y quemagras Sin violín y quemagras Sin violín y quemagras Ayer reconozco Que el chocolate Nunca era una Comí chocolate Viendo una película ¿Qué pasa? Pero a ti Tres kilicos Te vendrían muy bien Es la mañana Es radio El 62% De las personas